hola bienvenidos en este nuevo vídeo vamos a ver cómo podemos ir y de dónde podemos graduar la altura del diente principal en el vídeo pasado vimos cómo graduó la altura del diente diferencial en este caso va a ser el principal ahí lo acomode un poquito de manera que nos quedó un poquito más alto que el diente diferencial o sea que su vértice está mucho más arriba que la planchuela que es donde debe ser entonces haremos lo siguiente vamos a abrir la tapa por este lado ya que el tornillo que nos sujeta el diente principal siempre va a estar por este lado vamos a abrir esta tapa para que nos de entre un poco más de luz y vamos a de pronto muchas personas que tienen un poco experiencia se va a dar un poco de dificultad ya que el tornillo que nos sujeta ese diente está por acá ahí lo podemos ver que es éste y tocaría aflojarlo por debajo del looper inferior izquierdo vemos el tornillo y vamos a proceder a aflojarlo como de entre la un poco aflojarlo sin hablar del todo aunque lo podamos mover con algo de presión no nos quede muy suelto y lo ablojamos entonces al estar muy arriba recordemos que debemos tener siempre el diente que esté en su buena posición su punto muerto más arriba punto más alto y con ligeritos golpes vamos a bajar un poco de manera que quede a ras con el diente diferencial y podemos ver que ya nos bajó demasiado entonces ya con el mismo estomillado podemos subir un poquitico y poco y que nos quede a ras con el otro diente que lo vamos a bajar otro poquitico y ahí nos quedó bien totalmente derechitos que ya procedemos a apretar el tornillo ya en este caso el diente principal debemos de mover la volante de manera que el looper no nos este looper no nos interfiera con el tornillo que lo vemos al fondo sería y lo ablojamos lo apretamos y debemos de bajarlo subirlo y al terminar el proceso no podemos apretar fuertemente y ya nos queda de esta manera nos queda nivelado junto con el diente diferencial muchas gracias